En el programa Primer Plano Enlace Televisión, la coordinadora de la Comisión de la Verdad en el Magdalena Medio, Águeda Plata Gómez, se refiere a lo que será el cuarto diálogo público por la no repetición a cumplirse en Barranca Bermeja los días 13 y 14 de noviembre próximos. Para el cuarto diálogo para la no repetición tenemos el 13, en la tarde, la reunión de consensos con los líderes del territorio y en la noche tenemos un acto simbólico de narrativas del territorio donde van a participar artistas de la región, el grupo Chandé de Gamarra, el grupo Herencias del Río de Cantagallo, un grupo de jóvenes de Teatro del Chocó y vamos también a participar la Universidad de La Paz con danzas de Yuma. El primer día las actividades culturales de este diálogo se darán en el Coliseo Cubierto de la Escuela Normal Superior Cristo Rey y el siguiente día las actividades se concentrarán en expo-eventos. Y también desde La Paz Querida vamos a hacer entrega de una escultura que se tiene para las regiones del país para el reconocimiento a la persistencia de hombres y mujeres, familias, mamás, a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el país. Este diálogo público para la no repetición será dirigido por el presidente de la Comisión de la Verdad, el sacerdote jesuita Francisco de Rux.